El periodismo me sirvió de entrenamiento para la literatura, me formó. A través del periodismo aprendí a utilizar el lenguaje de una manera efectiva, a trabajar a presión, contra el tiempo, contra la página, a recordar siempre que hay un lector, que no escribo para mí, escribo para otro que va a leer lo que yo escribo. Y todo eso lo aplico hoy en la literatura y me lo enseñó el periodismo. Lo que ustedes llaman mágico es una apertura al misterio de la vida, al hecho de que hay muchas cosas que no podemos explicar y que no son necesariamente fantasía. Hay una diferencia entre imaginación y fantasía. Fantasía no tiene base en la realidad. Harry Potter, que me gusta mucho por lo demás. Harry Potter es fantasía. Es un manto de invisibilidad, una varilla mágica. Imaginación es un indio del Amazonas invisible porque se pinta el cuerpo para camuflarse en la naturaleza. Y en América Latina, como en África, como en Asia, como en la mayor parte del mundo, la gente sabe cuán poco sabemos. El mundo es muy misterioso, lleno de preguntas, sin respuestas. Y cuando uno incorpora eso en la literatura, tiene un tono mágico, pero en realidad es la vida misma.